... Hemos oído a los partidos políticos de esta ciudad levantar la voz en defensa de la ciudadanía melillense que se está viendo afectada tan gravemente por esta circunstancia excepcional. ¿Dónde está ese violento coalición por Melilla que es capaz de encadenarse a la frontera de Marruecos para pedir que entren corderos de Marruecos y no está pidiendo y no está aclamando por la seguridad y la vida de estas personas que están en Marruecos? Es que es inexplicable.